Con sus hermosas maestras Caín Súpera y María Ormenia Chambil, el baile es el Calife, Coroco Oriental y Pájaro Guarandol. También es un tucurí, así como lo fue, el de Sexto Raúl. Las dependidades de los pueblos orientales se caracterizan por ser coloridos, cargados de tradición. En la hermosa Perla del Calife, la isla de Margarita, se eliminó un baile que simboliza la vida de los pescadores, denominado el baile. La hermosa Perla del Calife, la isla de Margarita, se eliminó un baile que simboliza la vida de los pescadores, La hermosa Perla del Calife, la la hermosa Perla del Calife, la hermosa Perla del Calife. ¡Gracias! 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 El colega común y laали weren't there, virginia también. Estamos por el cargador de esta presentación. Muy bien.